Música Antes que nada, felicidades por tu pelea y el segundo título de los 160 horas. Música Terminando tu pelea, me preguntaban acerca de Gennady Golovki, y me desploto a ti, tú dijiste, antes no podía hablar de esto, pero ahora sí puedo hacerlo. Me encantaría que reiteraras lo que dijiste arriba, vino una nueva era del Canelo, y Golovki no te preocupa. Así es, antes de la pelea me preguntaban mucho, yo respeto mucho a los peleadores que tengo enfrente, respeto mucho lo que viene, el rival que viene, la pelea que viene, por respeto a todos. Pero ahora pueden preguntarme y les puedo contestar, como lo contesté, Golovki es un gran peleador, es un gran amigo mío, lo conozco. Pero está dispuesto a pelear con quien sea, yo no le tengo miedo a nadie, y como lo dije ahí, ahorita mismo me vuelvo a subir, le pongo los guantes y me habiendo otros dos cerramos. WPC asks you to either fight Golovkin next, or give up the belt, what do you do? Ready? Check the signal, check the signal, check the signal, there it is. Last question, please. What do you think about Gennady Golovkin soaps, right, Mexican style? And do you think you'll have the full back-go of Mexican people when you fight him? We didn't see, we made that fight, but we didn't see what happens. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Gracias.